yo tengo más dos años y algo ya vendiendo en la plataforma de Amazon en Estados Unidos comencé con Holzer verdad que me estaba yendo bien y bueno se pone a inventar a veces para hacer más de lo que no se debe hacer pues y me estrellé por decirlo así a los venezolanos ok, te cerraron la cuenta no, no, tenía el sentido de que comencé a hacer marca privada con una gente y me estafaron por decirlo así ok que me ayudaban, entonces saqué unos préstamos y eso, me endeudé hasta bueno, hasta más no poder para pagarle a ellos la membresía para pagar los productos y resulta, acontece de que cuando los productos llegan como al mes esa gente se declaró en quiebra y quedé con los productos ahí sin hacer sin saber hacer PPC nada de eso y entonces imagínate ¿Cuál gente era para saber? Yo Juan Dani ok no sé si tú te enteraste de eso porque ellos están en el mercado sí, 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 una amiga me dijo y me comentaron sí, entonces bueno perdí una gran cantidad de dinero y era todo lo que tenía y bueno pedí unos préstamos y eso y estoy pagando préstamos sin tener ingresos cuando decíste que me tocó ahora estoy haciendo Uber transporte o sea me cambió la vida otra vez cuando había llegado aquí a Estados Unidos entonces como quisiera moverlo rápido no sé qué me aconsejarías tú si hago un producto de marca privada lo que pasa es que eso se va a demorar y ya estamos como decí en la recta final del año y las ventas tú sabes que ahorita son buenas pues entonces no sé si pueda de repente hacer un un producto de wholesale pero convertirlo como tipo marca marca propia hacer tipo un bundle pues no sé cómo te puedes apoyar ahí para agilizar el dinero y tener ingresos bueno lo que es cierto lo que tú dices de repente un producto para la marca privada depende también donde lo mandes a fabricar y el producto seguramente te va a tardar más de dos meses a menos que ya tengas algo algo un poco más caliente ¿no? un poco más más en las manos con más información si es de cero yo creo que por lo menos te va a tardar dos meses lo otro también lo puedes hacer que es una buena idea es algo que yo hago igualmente lo que sí necesitaría es si tú ya tienes tu marca registrada sí bueno ya eso es una ventaja entonces bueno ya sería cuestión de que que busques un producto que se esté vendiendo y y añadirle algo que le dé valor al cliente y y tratar de agrupar esos productos y crearlos bajo tu marca pero habría que ver o sea tendría que ver exactamente el producto y para poder darte una opinión pero lo que tú dices completamente viable no le veo como ninguna desventaja bueno claro y algo que te iba a decir yo hace tres meses conseguí un producto súper bueno tal ya lo iba a comprar ya estaba listo ya había hecho ya el análisis de de mercado con los proveedores todo y de repente una semana antes de yo concluir el pago me meto hacia el producto y el producto de 35 38 dólares que se vendía una un bajón a 29 a 28 dólares y yo dije no o sea todavía me quedaba ganancia porque con vendiéndolo 38 35 me quedaba un 120% aproximadamente de Roy y bueno con eso hago la campaña de publicidad y tengo ahí un margen para yo poder jugar pero ya con 29 con 28 dólares ya no ya no vale la pena porque cuando le haga campaña publicitaria ahí tú sabes que se va una mayor parte cuando no va a ser el montamiento y va a ser en este caso un ejemplo para un producto para tú hacer el bond no 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 era un producto de marca privada ah de marca privada si ya yo lo había ya lo ya lo había negociado en China y todo pues ya muestra sabes que eso demora yo hice muestra todo y no y cuando ya lo voy a comprar me vuelvo otra vez a analizar el producto con las herramientas y el producto bajó bruscamente claro son competidores chinos con los que yo voy a competir eso también tienes que ver y bueno y qué tanto qué tantos competidores tienen porque de repente algunos tienen un precio más económico o un precio más bajo y de repente tú con un precio más alto podrías competir igual habría que estudiar bien el mercado que están vendiendo ellos o qué tanto tú también le puedes agregar al producto y que y que lo puedas vender a un mayor precio también ¿no? y que y tratar de darle más valor al cliente en este caso en este ejemplo no es tan así porque también tú no vas a vender en ese listado ¿no? entonces tendrías que ver más que todo es el mercado más que ese listado sí porque tú igualmente podrías ver ese competidor que tiene el precio bajo pero podrías ver la competencia si si realmente mantuvo los precios igualmente están esos precios ahora si igualmente la competencia no sube esos precios es cuando tú ves que solamente ese producto no va a servir tendrías que agruparlo con otro por lo mínimo ¿no? o tratar de comercializarlo de otra forma ahí donde va a estar más jodido realmente la cuestión ahorita estaba haciendo una clase recientemente que tengo con los alumnos de marca privada y te puedo mostrar más o menos cómo yo hago un análisis de mercado un producto que estábamos analizando acá y por lo menos yo por lo menos aquí en este ejemplo tengo 10 competidores que si yo voy a vender un producto similar a esto ¿se ven mi pantalla? si, si ok si yo veo donde mi producto es esto yo hago es una un porcentaje del mercado en cuanto a keywords ¿no? entonces yo evalúo cuál es el search volume total de este mercado en este caso de 683 mil todo el tráfico que pueda estar teniendo estos productos por los cuales las palabras están obteniendo ventas y qué tanto de ese tráfico están ocupando estos competidores entonces por lo menos en este caso el primer competidor está ocupando el 90% y lo demás están el 7% el 4% el 3% entonces ahí yo veo que yo les puedo ganar a ellos en cuanto a la parte de keywords ¿no? entonces es lo que yo más identificaría ¿no? y sin embargo que hay de repente hay precios que cambian ¿no? también depende si las funcionalidades qué tanto qué tan grande es el material por ejemplo de este producto ¿no? pero para mí la importancia está en los keywords y de yo poder rankear entonces yo agarro cada uno de estos competidores les aplico el cerebro tengo la base de datos del cerebro cada uno luego tengo este formato ya hecho que es como un mini mini programa pero en el cheat y así identifico por qué keywords está rankeando uno y por qué keywords no están rankeando y voy seleccionando también las palabras por las cuales son relevantes que las personas pueden comprar el producto que yo tendría que rankear por esas palabras el ejemplo que tú me estás diciendo por hacer publicidad y aquí aproximadamente de acuerdo a esos keywords que yo voy a colocar le veo como cuál es el beat máximo me voy como el peor de los escenarios que sería como el beat alto que yo tendría que pagar para garantizar también que mi publicidad se va a mostrar en la primera página y hago un averaje de cuánto me cuesta el beat y yo le digo aproximadamente más o menos yo digo como un porcentaje de conversión del 9% que más o menos es algo de la industria si yo tengo 1200 clips y voy a pagar casi un dólar por kilo entonces voy a necesito un presupuesto como de 1200 dólares para obtener básicamente 100 ventas y comenzar a rankear el producto eso es lo que yo evalúo en cuanto a posicionamiento si yo me puedo posicionar si yo puedo rankear con eso y que tanto me va a costar en la parte de publicidad obviamente tengo que tener una buena oferta porque si no tengo una buena oferta estoy exponenciando también lo malo la publicidad exponencia tanto lo bueno como lo malo entonces yo te diría que es lo que yo en rasgos generales aplico para determinar si vendo o no vendo un producto no, claro esa es la idea porque como en la capacidad yo veo que sí funciona pero hay que saber las técnicas y yo no las sé claro es más conocimiento y es más tiempo y es más inversión eso está claro por eso también que es mejor porque si no no fuese mejor de repente si no 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 la realidad es que no es soplar de hacer botella es la realidad pero 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 bueno la oportunidad está ahí como tú dices pero si yo veo si no tienes como que identificado un producto ahora en el corto tiempo menor a dos meses es difícil ¿no? porque solamente si traes el producto por barco te dura más de un mes dos meses por lo menos solamente una negociación de buscar un proveedor se te puede ir un mes fácil 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 bueno ya ese ya lo tengo como decir prácticamente listo y lo abandoné por lo que te expliqué claro claro ahora yo no sé cómo tú me puedes o sea apoyar en el sentido de asesoramiento cuánto vale cuánto tiempo es una hora dos horas no sé cuánto cuánto tú dejes de mentoría ahorita nosotros estamos haciendo una capacitación de marca privada dura un año la capacitación por esto es lo mismo que estábamos hablando porque no es así de la noche entonces la capacitación dura un año tenemos dos modalidades una una es grupal y la otra es coaching individual tú vas a decir los precios así aproximados porque la verdad no sé bien cuánto cuesta soy un poco malo en eso entonces no estoy claro pero más o menos una cuesta 1.200 dólares y la otra cuesta 3.500 dólares te puedo tenemos una una persona que de ventas que es la que se encarga de eso básicamente puedes agendar una llamada y así saber más información al respecto también lo otro que puedes hacer si ya tienes un producto ya tienes analizado si tienes alguna duda específica podrías agendar un coaching por hora es lo lo otro que podrías hacer y 20 reviews 50 reviews 80 reviews sí 200 creo que es el más que tiene 300 pero o sea lo que no me gustó fue ese bajón de precio así de repente y uno se me puede convertir en un problema porque lo que tienes que ver también de repente que tanta competencia entró a todo ese mercado y lo que tú dices es una realidad que ahorita hay muchas fábricas en China también entrando directamente a vender en Amazon y competir con eso es uno de los de los de los competidores pude investigar que le está comprando la misma fábrica donde yo voy a mandar ese producto entonces tú sabes que tú tienes que ver por ejemplo en esos casos yo le vería a la tienda qué tan bueno es qué tan bueno soy yo y ser sincero con lo que preguntas ahí yo le chequeé la tienda y se ve bastante bien tiene lo la como la a 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 todo eso y se ve que está bien hecho el el listing porque en esos casos ahí prefiero buscar más por eso te digo que hay ahí es un factor también de de que tiene que tomar tiempo porque a veces uno dice no voy a vender esto para realmente para no seguir buscando más pero pero realmente el secreto está ahí que tú elijas el mejor el mejor producto para 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 ti y que te tome el tiempo que tenga que tomarte en esa parte porque si no después igualmente lo pagas para después igualmente lo pagas entonces es donde yo veo que está como que el mayor secreto o la parte donde tú le puedas sacar ahí provecho es que realmente elijas bien y sin embargo bueno nadie nos garantiza nada igualmente a mí igual no es un producto y nadie me garantiza que eso va a funcionar pero por lo menos yo hice mi diligencia bien entonces estoy tranquilo por esa parte claro yo ni siquiera pagando tuve éxito yo más o menos perdí más de 60 mil dólares si no yo te entiendo porque sé que por lo menos esa empresa el programa era como de 40 mil dólares 50 mil dólares para entrar ahí y yo no sabía eso pero me enteré recientemente que eso fue como que millones de dólares que fueron que fueron ahí de todo eso de One Dime entonces fue fuertísimo yo sabía eso que te lo digo yo bueno todavía tengo unos productos en Amazon pero no no se venden lo que lo que hacen es consumir publicidad y yo no sé bien pero yo escuché que como que como que no sé si todos o muchos recibieron como que el mismo producto o algo así bueno no sé si si era mi caso pero lo que sí sé es que como decís ahí están los los productos y tú sabes si tú no estás preparado para eso eso le metí la publicidad a ellos mismos y la publicidad no no funcionaba no se consumía mucho y eso eso me consumía mil y pico semanal en semanal en en publicidad si yo por lo menos ahí te recomendaría que chequear esa publicidad si lo tienes y y en algunos casos no sé optimizar eso y y tratar o o dejar morir lo que lo que sea y dejarlo orgánico que también depende de que tanto se mueva que tanto no 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 y son productos grandes y pesados y la y el el store de Amazon también eso me está dando duro y ahorita el store de octubre a diciembre te va a pegar entonces y son dos años que ya tienen ese producto ahí tienen dos años tiene bastante entonces bueno si tú tienes algo allí y quieres algo más como que más pronto lo podemos analizar y y me contactas por allí ok pero que me que me que me sugieres tú que te que te envíe el producto que ya tenía pensado para marca privada o te o te envío algo que si tú me envías el producto para marca privada yo tengo que hacer un análisis de mercado si yo tengo que hacer un análisis de mercado te tengo que cobrar porque va a ser un trabajo que yo tengo que hacer claro tú quieres hacer eso yo te lo puedo hacer pero bueno lo que yo te dije para que estar claro transparente cien por ciento en eso eso no es cortoplacista pero eso lo podemos hacer si tú quieres vender un producto que tú tienes identificado ahí de José sirve o no sirve ahí eso ahí sí te puede ayudar con una verlo en esa hora de coaching y decirte sí sí o no por esto analizar todo eso porque va a ser más sencillo lo otro lleva más trabajo por detrás y la y la hora de coaching cuánto está ahora en 60 dólares y la y el análisis que me estás hablando del 500 dólares es alto no es que porque lleva lleva bastante trabajo es que si no si yo te digo a ti y te corro menos y de repente tú lo haces tú me lo aceptas que hago yo si estoy igualmente perdiendo mi tiempo ahí o lo hago no no puedo no puedo estoy perdiendo mi tiempo y te lo estoy haciendo perder a ti y quedo mal yo sí eso tiene que ser un buen así un análisis pero a profundidad lleva tiempo por eso te digo yo no ofrezco soluciones rápidas la verdad no sé venderé menos seré menos popular x y pero como lo quieras llamar pero quedo mal y me gusta quedar mal y además doy soluciones malas y a mí me gusta soluciones malas ajá y un ejemplo si yo te doy este producto de marca pero ya tú le haces el análisis y no funciona ya ya quedé listo pues o sea tengo que buscar yo generalmente yo generalmente cobro eso y hacemos el nosotros hacemos buscamos los productos o sea tienes como tres tienes tres opciones perdón tienes tres opciones de productos que 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 tú tengas candidatos y se le hacen ese análisis a esos tres por esos si tú quieres que tú tienes un nicho dentro de ese nicho y nosotros buscamos los productos hacemos eso de tres a cinco candidatos y vale mil quinientos dólares y pero esos productos ya están cumplen actos para para vender y se te hace el la estimación con los proveedores también que vas a hacer económicamente rentable no es no es la negociación final porque la negociación final la tienes que hacer tú pero nosotros conectamos hacemos el sourcing con los proveedores y hablamos y ya tenemos una estimación del precio y eso tarda aproximadamente como un mes en pocas palabras me dan el producto dan el el suplidor y lo y lo y la ganancia que va que va a generar el producto si si y tú eliges cual quieres de eso o si los o si los quieres todo o tú elijas en este caso serían 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 productos de como llaman de bastante rotación de mediana rotación de bajo costo peso no sé hay que ver el nicho y de acuerdo a eso se aparta una solución porque no no hay una fórmula exacta en eso la idea es que tú lo que compres lo vendas eso es un principio porque de repente tú no haces nada entrando a un producto que tenga mucha rotación y igualmente tú no vas a vender ¿no? entonces yo prefiero que que vendas rote menos y vendas y estés haciendo rentable y busques otro producto entonces ya tengas dos y así vayas ¿no? yo particularmente es como ¿y los y los productos más o menos ¿qué ROI tienen ustedes lo que ustedes buscan? eh tienes que estar entre el 50 y el 100% y lo de la campaña de publicidad y eso y eso aparte ¿no? sí ahí tiene ahí esa cuenta la tienes que sacar tú ahí en base a los a que nosotros te damos y y que ahí ves el costo que te dan las aplicaciones estimadas por BID es un costo estimado porque ahí también varían porque muchas veces tú pagues un BID le vas al BID igual sigues imprimiendo bien pero es una estimación esa parte es una estimación porque la única forma de saberlo directamente es hacer publicidad es una apuesta pues ahí tú puedes bajar un poquito y te sigues generando venta sí o sigues en la misma posición pero en general yo te diría que mínimo necesitas 700 mil dólares para hacer publicidad mínimo eso es al mes mensual sí, mínimo así como una campaña ahí sí, se crea por un producto sí, sencillo una campaña ahí para probarlo claro pero pero ustedes no o sea después que entregan el producto todo eso ya no ya no lo apoyan a uno en hacer listado o nada de eso ya es otra cosa que si tú quieres ayudar con eso es eso pero no es no es lo que te dije o sea no está incluido en los 1500 por decirlo no está incluido ese es nada más el producto el análisis y el proveedor de 3 a 5 productos candidatos el análisis y y lo que tú dices los proveedores y si los 3 pregunto vienen y me gustan o sea están de 3 precios ah ok yo te yo te entrego eso de 3 a 5 de 3 a 5 te entrego y y ya es tu decisión si le quieres vender o no quieres vender ninguno ya pero por lo menos cumplen los la promesa que yo te estoy dando que sea un nicho que sea que tú puedas competir y que y que sea rentable y que uno se pueda posicionar rápido que es lo más importante no sé si rápido pero que te puedas posicionar la rapidez que no te puedo no te puedo yo soy mal vendedor en ese sentido claro claro si si pero digo yo pues que que se posicione uno bien pues que no haya tanto y que tengas oportunidad pues que tengas oportunidad según mis conocimientos que tengas oportunidad de de poder rankear si ahorita es una necesidad hacer publicidad en la mayoría de los nichos es una necesidad hay que hacerlo en todo yo no sé si yo yo he investigado por encima y no sé si es bueno ese ese nicho en Amazon he escuchado otra gente otros mentores que dicen que que ese nicho es buenísimo pero de verdad que no sé de repente buscar un producto de ahí que que de repente pueda mira yo particularmente cuál es mi pensamiento al respecto todos los nichos son buenos si no no existían la diferencia es que si es bueno para ti eso es lo que tienes que ver y si es bueno para ti va a depender del producto que elijas y que tan bueno lo elijas entonces también depende mucho de tu conocimiento la capacidad y si no tienes conocimiento la capacidad que tú tengas de ganar ese conocimiento que te guste que al principio no vas a ganar mil de dólares entonces tú tienes que seguir dándole tienes que seguir dándole ahí hasta que te vuelves un experto en el tema entonces realmente tienes que buscar algo que te guste y la pregunta yo creo que uno tiene que hacerse es que bueno los próximos cinco diez años me voy a estar estableciendo aquí me va a parecer para mí una pesadez o yo lo voy a hacer realmente con ganas voy a estar realmente animado de establecerme ahí igualmente a veces dicen bueno no vendas bueno no vendas productos grandes no vendas productos pesados no vendas en esta categoría no vendas en los otros pero realmente lo depende porque si tú eres un experto en esa área si tú tienes una un valor adicional en esa área eso es lo que a ti te toca porque es tu expertise porque tú le puedes sacar más provecho en esa parte entonces para mí no hay como que una regla exacta ahí sino realmente qué es lo que más te conviene a ti porque de repente lo que yo vendo lo que vendo yo de repente yo vendo bien y tú vienes y no vendes igual porque no tienes esa misma parte porque no no tienes los conocimientos no tienes la ventaja que de repente yo tengo entonces tú realmente lo que tienes que ver es qué te conviene a ti claro y convendría un nicho que perdón un mercado que esté o sea que ya sea viejo que sea maduro que tenga mucho review o no o no es conveniente depende del del producto que tú vengas que tú también lo que yo te dije antes también si ellos están vendiendo tú vas a ser nuevo entonces tú realmente tienes que aportar mejores soluciones a la que da más si no si no vas a aportar mejores soluciones yo te diría que no porque cómo le ganas a eso unos productos que ya están posicionados desde hace tantos años el historial pesa